¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar este triunfo de Inglaterra 1-0 ante Serbia. Inglaterra es una de las favoritas para la Eurocopa. Jude Bellingham ha marcado el gol en la primera parte. Ha sido el mejor del partido para mí, con mucha diferencia. Es más, yo creo que ha hecho un partidazo Jude Bellingham. Ha hecho un gran partido Jude Bellingham. Todo el juego ha girado de Inglaterra en torno a Jude Bellingham. Ha terminado muy fatigado, eso es cierto, que ha terminado muy fatigado. De hecho, no ha terminado el partido, ha terminado siendo sustituido porque no podía más, porque estaba muy cansado Jude Bellingham. Pero, desde luego, Bellingham es el alma, el hombre clave de esta selección y se ha demostrado hoy, participando prácticamente en todas las zonas del campo, siendo el auténtico protagonista y el auténtico líder en el campo. Gran partido de Jude Bellingham, pero no un gran partido de la selección inglesa. Yo quiero diferenciar esto. Inglaterra me ha gustado mucho los primeros... Ahora lo voy a explicar. Me ha gustado mucho los primeros 20-25 minutos. Mucho no, muchísimo. Pero Inglaterra ha cedido mucho terreno y yo creo que Serbia incluso ha merecido el empate en muchos tramos del partido. De hecho, Inglaterra ha acabado pidiéndola ahora para este triunfo 1-0. Inglaterra va a crecer, tiene que crecer todavía seguro. Ha habido decisiones de Southgate que me gustaría comentar con vosotros que no me han convencido. Y ha tardado mucho en cambiar algunas de esas cosas, Gareth Southgate, y es cierto que Inglaterra ha terminado sufriendo para ganar este partido ante una buena selección seria que ha tenido también algunos problemas que vamos a analizar. Bellingham y 10 más, la selección. Bueno, pues tampoco hay que exagerar, pero desde luego hoy ha sido el hombre clave con mucha diferencia, no solo por el gol, sino también por el juego. Inglaterra, decepcionante, preocupante por lo menos. Eso sí, vamos a analizarlo y mucho más. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Ya digo que marca el gol tras un buen pase de saca por la derecha. Jude Bellingham, un buen remate de cabeza, llegando a la zona de peligro, por supuesto, y haciendo ese gol Jude Bellingham, que al final acaba marcando la diferencia. A mí me ha gustado mucho Inglaterra, pero quiero comentar bastantes cosas. Me ha gustado mucho Inglaterra los primeros 20 minutos. Luego no me ha convencido nada. Quiero decir, los primeros 20 minutos me ha gustado mucho Inglaterra. Y quiero comentar bastantes cosas. Aquí tenemos a dos de los grandes personajes del partido, Jude Bellingham y Arnold, la posición de Alexander Arnold. Vamos a analizar los 11, porque este partido deja mucho, deja mucho desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista de lo que nos podemos encontrar a partir de ahora en esta Eurocopa con Inglaterra y también con Serbia. Serbia, que era equipo local, Raikovic en la portería, le ha hecho un paradón a Harry Kane en la segunda parte. Kane, del que voy a hablar, casi no ha aparecido, la verdad. Belkovic, Milenkovic y Pavlovich los centrales, con Zivkovic y Kostic, que se han lesionado, por cierto, en los carriles. Una vez más se ha demostrado que Kostic y Zivkovic atacan mejor que defienden, claramente. Y luego Goodell, Lukic y Sergei Milenkovic-Savic, que ha jugado a veces un poquito más arriba, en doble pivote Lukic y Goodell. Luego en la segunda parte ha entrado Illich, el jugador del Torino, en el medio centro y ha mejorado también con esto la selección serbia, que ha ido creciendo poco a poco. Y arriba Blaovic y Mitrovic. Flojo partido de Mitrovic, algo mejor Blaovic. Veremos si no hay cambios en Serbia en el siguiente partido ante Eslovenia, que lo va a tener que ganar sí o sí. Yo creo que Serbia, jugando al nivel que hemos visto, se debería clasificar, sinceramente, aunque sea como una de las mejores terceras. Yo creo que le debe ganar Eslovenia y quizás sacar un empate contra Dinamarca o ganarle a Dinamarca. Pero bueno, ya veremos eso. Ahora hablamos más cosas de Serbia porque Inglaterra ha salido con Pickford, Walker, Stones, Gehi y Trippier en la banda izquierda, Arnold y Rice. Esta es la posición que yo os decía de Arnold, que ha venido jugando en el Liverpool últimamente, que ya ha jugado algunos partidos con la selección. Hoy se ha decidido por Arnold y Rice doble pivote. Bukayo saca derecha. Aquí tenemos el por qué no está Grilis. Foden por la izquierda. Bellingham, como siempre, participando por todas las zonas del campo. Y Harry Kane. Lo que hacía Inglaterra, y lo hacía mucho, lógicamente, es que metía saca por dentro y Walker jugaba prácticamente casi como carrilero en la salida. Eso lo ha hecho mucho Inglaterra. Pero luego, después del gol, se ha metido atrás Inglaterra y ha sido bastante escandaloso. Incluso algunas pelotas que se ha quitado de pelotazos desde atrás quitándose la pelota de encima Inglaterra. Muy decepcionante Inglaterra, sobre todo en la segunda parte. También hay que darle el mérito, por supuesto, que ha tenido Serbia, pero muy decepcionante en la segunda parte de Inglaterra. ¿Por qué? Hay un jugador como... A ver, yo creo, sinceramente, que mientras haremos aquí a... Yo entiendo lo que ha hecho con Arnold. Entiendo lo que ha hecho con Arnold porque no termina de encontrar un acompañante para Rice. Puede ser Gallagher, para darle más control. Le ha metido en la segunda parte. Puede ser Meino para darle más ida y vuelta al equipo. Pero yo entiendo que Arnold, que ha jugado bien en el Liverpool en esta posición, pueda jugar ahí. El desplazamiento de balón que tiene es espectacular. Lo que pasa es que Arnold ha cometido una serie de errores en el centro del campo que puedes cometer si juegas en la banda. Pero en el centro del campo es mucho más complicado. Cuando juegas de lateral ves el fútbol más de cara. Cuando juegas de medio centro... Esto lo he hablado mucho con Jude Bellingham, que ha mejorado mucho en el Madrid cuando empezó a ver el fútbol más de cara y no recibir tanto de espaldas. Bueno, pues eso le ha pasado a Arnold, que ha cometido algunos errores gravísimos controlando la pelota en zonas de peligro. Ha perdido un balón el primer tiempo, que ha sido casi gol de Mitrovic. Y en la segunda parte también le ha pasado. Así que ya digo que Jude Bellingham ha tenido que multiplicarse prácticamente. De hecho, ha habido algunos gestos que le hemos visto a Jude Bellingham enfadado con el equipo porque el equipo estaba atrás y no salía y no salía. Ha tenido que multiplicarse permanentemente para ayudar en la salida, para tapar huecos, para trabajar, para intentar llegar al área rival. Y ha acabado absolutamente fatigado. De hecho, la última jugada antes de cambiarle, yo lo he comentado en Cope, que he comentado el partido en Cope, no ha podido hacer el retorno que quería hacer porque no podía más. Y luego está el tema de Harry Kane. Esta cara que pone Harry Kane, pues define un poco su partido. Harry Kane, con una Inglaterra que ha tenido en la primera parte 70% de balón, prácticamente no ha tocado la pelota en la primera parte. Mañana igual os hago un vídeo de Wisecout de este partido porque merece mucho la pena analizar lo de Kane y lo de Jude Bellingham y las soluciones que puede buscar Gareth Southgate. Prácticamente no ha tocado la pelota en la primera parte, no la han encontrado en ningún momento. Y como él, en la selección inglesa, sabe todo el talento que tiene por detrás Inglaterra, pues tampoco venía tanto a recibir atrás como lo veíamos en el Tottenham o como lo veíamos en el Bayern. Tráemela a mí, dámela a mí, debe pensar. Si tengo tanto talento por detrás, si tengo a Arnold, tengo a Rice, tengo a Bellingham, tengo a Saka, tengo a Foden, dámela a mí en mi posición de 9. Bueno, pues no se le han dado prácticamente en ningún momento y solo ha podido aparecer en esa jugada en la que ha rematado al larguero con un paradón de Raikovic en una jugada de Bowen. Que, por cierto, Bowen ha acabado entrando en la segunda parte, meteremos aquí al hombre del partido a Jude Bellingham, ha entrado en la segunda parte porque les estaban haciendo un roto por el costado izquierdo tras marcharse Kostic, ha entrado Mladenovic y le estaba destrozando por la banda izquierda de Serbia. Ha tenido que meter a Bowen para que ayudara mucho más y haya podido controlarle un poquito más. Ahí ha sido una buena decisión de Southgate. Que yo lo que he tardado mucho en hacer es los cambios. Al final, Foden jugando en la izquierda, se puede entender que a Foden le cambia de banda, pero donde ha sido determinante en el Manchester City es o por dentro o en la izquierda o en la derecha. Es verdad que Saka ha sido muy bueno en el Manchester City. Gente, los dos han marcado muchísimos goles. Ha marcado más goles Foden que Saka, pero Saka ha marcado muchos goles. Creo que son 19 de Foden, 16 de Saka en Premier. Se puede entender que era poner a los dos, pero al final yo creo que el que ha salido muy perjudicado ha sido Foden, que ha hecho un partido muy, muy, pero muy por debajo de su nivel. Muy por debajo de su nivel. Aquí tenemos a Walker. Así que se pueden esperar algunos cambios. No va a ser fácil que modifique mucho a los hombres de arriba. No va a ser fácil. Por ejemplo, este es el gol de Jude Bellingham. Centro desde el costado derecho y entra aquí Jude Bellingham para marcar el 1-0, que finalmente ha sido el triunfo para una Inglaterra decepcionante claramente en la segunda parte. Claramente decepcionante en la segunda parte. En fin, triunfo de Inglaterra, amigos de Mundo Maldini. Aquí tenemos esta imagen que define un poco. Al final en este tipo de torneos los equipos se van armando a sí mismos. Inglaterra sabe el talento que tiene, pero yo creo que para el segundo partido, que es contra Dinamarca, probablemente no veamos a Arnon en el doble pivote, veamos a Gallagher o a Mainu y quizá pueda haber alguna modificación en los hombres de arriba. Eso es lo que pienso que pueda hacer Inglaterra. No me ha terminado de convencer Inglaterra. Sí me ha convencido mucho Jude Bellingham, muchísimo. Creo que es el hombre... Si Inglaterra gana esta Eurocopa, que es uno de los candidatos, tiene que jugar mucho mejor que hoy y fundamentalmente tiene que Bellingham no hacer tanto esfuerzo permanente en el campo y le tienen que ayudar mucho más. Si no, va a ser muy difícil porque no va a acabar jugando en los partidos al máximo nivel porque no va a poder físicamente, porque no va a llegar físicamente. Eso es lo que creo, amigos de Mundo Maldini. En fin, un partido muy interesante. Me ha gustado Serbia la segunda parte. Ha demostrado que tiene jugadores para hacer daño. Blaovic me ha gustado. Bladenovic me ha gustado. Le puede hasta venir bien la lesión de Kostis para que entre Mladenovic, que ha hecho mucho más daño en el costado izquierdo. Y termino el vídeo como lo empecé, con el hombre del partido, con Jude Bellingham. ¿Hasta dónde llegar a Inglaterra? Pues en este hombre está la clave. Y Serbia a mí sí me ha gustado y yo creo que tiene jugadores como para por lo menos clasificarse para octavos y veremos ahí a partido único hasta dónde puede llegar la selección Serbia. Mañana más. Y voy a hacer un vídeo también de informe Wisecout de este partido porque creo que merece la pena para analizar lo de Jude Bellingham y lo de Kane y muchas más cosas. Y lo de Foden también. Mañana comento en COPE el Austria-Francia, un partido en el que tengo mucho interés porque creo que va a ser un gran partido, pero tenemos otros dos partidazos también. Tendréis, por supuesto, vídeos de todo y dentro de poco empezaremos ya mismo con las previas de la Copa América también. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias!